Que Montedepiedad ya gracias a Dios con esta constituye la número 5 que estamos inaugurando. Pero también con este acto, este hito histórico, representa para Montedepiedad su credibilidad. Como el Averfénix hemos resurgido de las cenizas. Hemos comenzado a dar un servicio mucho más transparente, cálido y apegado a la sociedad. Con una visión totalmente clara. Que nacimos específicamente para auxiliar a las personas más vulnerables. Aquellas personas que no tienen un crédito establecido en la banca tradicional. Pero que con Montedepiedad va a tener el auxilio necesario para poder salir de sus apuros. Gracias por ver el video.